Aquí tenemos el primer modelo a gama, el primer modelo a gama es el V6 V4, ese modelo es el modelo que nos equipara digamos al nivel medio o al nivel principiante, con este modelo los que empiezan a esquiar o están aprendiendo a esquiar lo tienen muy fácil, con una diferencia importante entre el ancho de pala y el ancho de cola, es un esquí que se inicia muy bien en el giro y la acompaña muy bien la cola, de manera que facilita mucho el aprendizaje en el esquí.